Muy buenas, Cazalobro, Cazastrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver otro platino rápido Dark Gem. Primero antes que nada, si no me seguís por Twitter podéis pasar a seguirme por Twitter, porque estoy haciendo de estos platinos rapidillos, estoy haciendo un sorteo cada vez que sea un juego nuevo, estoy colaborando con varias compañías, en este caso he empezado también a colaborar con Shenether, que muchísimas gracias por facilitarme el código, y os voy a explicar el platino en lo que consiste, le damos a New Game, perfecto señor, le damos a New Game y tendríamos que jugar, pero os lo voy a explicar primero, al darle a New Game hay que comprarlo de nuevo, entonces lo que tenemos que hacer es darle a intentar comprar el Diamond Level Permit y comprar el Magic Drill. Entonces lo que tenemos que hacer es, vamos, jugamos, empezamos, se nos habilitará aquí porque necesitamos el permiso, necesitamos comprar el diamante, el nivel de diamante, le damos a New Level y aquí vamos rompiendo todo esto, vamos rompiendo y nos van a saltar todos los trozos con los diferentes colores, pero lo principal es que vamos a tener que matar primero a todos los enemigos y nos centramos en intentar matar a todos los enemigos verdes que están por aquí abajo, porque si os dais cuenta 30 de puntos, 25 de puntos, pero si matamos a los zombies y esto nos dan 300, así que lo que tenemos que hacer es intentar matar a la cantidad de, mayor cantidad de enemigos posible y veis a la izquierda la cantidad de puntos que vamos acumulando, vale, pues el platino es aproximadamente de 15 a 30 minutos, dependiendo un poco de la suerte, si os encontráis más o menos enemigos para poder hacer una buena puntuación, ya que si solo lo vais haciendo con gemas es bastante lento, como veis solo llevo 1500, vale, y el resto de trofeos vais a llegar a completarlo sin ningún tipo de problema porque vais a necesitar dinero, vale, y os cuento, salimos a la tienda y luego lo que tendríamos que hacer es compraríamos el nivel de diamante, tendríamos que romperle el diamante y las esmeraldas y compraríamos después, una vez que compráramos el nivel de diamante, compraríamos el Magic Drill para matar al fantasma y para matar al demonio y ya estaría hecho, no tiene ningún tipo de dificultad, depende un poco de la suerte, de la cantidad de enemigos que encontréis, pero es un platino, ya os digo, bastante fácil y asequible de 15 minutos a media hora, 5 euritos creo que están las torres, muchísimas gracias por facilitarme un código, en breve va a estar un suerte por Twitter y si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal, nos vemos en los próximos vídeos, adiós. Videos de la Tienda ¡S Ahh! ... ... ... ... ... ... ...